Amadas criaturitas del Señor, qué gusto poderlo saludar esta semana tan patriótica aquí en México, tan llena de energía, de algarabía, de gastronomía, de todo lo que representa México, porque México va más allá de un gobierno malo, va más allá de tragedias. México es un país súper solidario, que tiene mucha cultura, que tiene mucha gastronomía, que tiene muchos paisajes y nosotros festejamos en esta semana nuestra bendita independencia diciendo ¡Viva México! Mi querido Aries, bueno, es una semana en donde por fin, por fin se fue esta nube negra, se fueron estos momentos tóxicos y estamos empezando a respirar bien y de buenas, así es que alégrate, festeja, ríe. Aunque en tu país no se esté festejando la independencia, regálate dos guías, nada más dos guías de respiro y date la oportunidad de tomarte un vinito tinto, de tomarte un tequilita, ¿por qué no? Darle alegría al cuerpo y muchas satisfacciones. Esta semana te pido nada más que te diviertas. En cuestiones del amor, si no te diviertes, te vas a amargar y si te amargas, todo va a salir al revés. Así mismo vienen las complicaciones económicas porque somos lo que generamos y Aries vibra siempre en una manera lineal. Dinero, amor, salud y fortuna vibran en la misma frecuencia. Si todo anda mal, pues todo se va a ir al traste. Así es que también quieres las finanzas sanas, bueno, empieza a divertirte. Y con las cuestiones que tienen que ver con la salud, cuida muchísimo, por favor, asuntos relacionados con tu sangre porque por ahí andas baja de plaquetas o bajo de estas cositas de los globulitos. Tus cartas, Aries, nos hablan, fíjate, qué importante es lo que te acabo de decir. La carta de la fuerza te sale de cabeza. Cuidado, Aries, porque la fortaleza, la fuerza y la energía anda fallando. Estás en una encrucijada de no saber cómo tomar algunas decisiones. Es momento de agarrar al toro por los cuernos y decir, esto no me gusta y esto se va de mi vida. Tu ángel de la guarda te manda a decir que comienza a dar y enseñar a otros. ¿Quieres recibir amor? ¿Quieres ser merecedor de fortuna? Empieza a dar amor, empieza a recibir también amor y enseña a otros cómo te gustan las cosas. El color que te acompaña esta semana es el azul cielo, que es un color padrísimo que te va a ayudar a tener muy templadas las energías y que no andes mal y de malas. El número que te corresponde esta semana es el 3, por favor. Invoca mucho el poder de 3x3 para que tengas mucha seguridad en tus actos. ¿Qué te sugiero a ti esta semana? Fíjate, Aries, este es un cordón de San Benito. Lo personal a mí me encanta. Es una de las protecciones más mágicas que tenemos aquí en Brujos en Armonía. Protege tu hogar, protege tu negocio, protege tu automóvil, te protege de pesadillas. Entonces me gustaría mucho que en estos días lo pusieras abajo de tu almohada para que te protejas de pesadillas, de malos sueños, de insomnios, de peligros y de acechanzas del maligno que va a andar por ahí rondándote. Tauro, mi querido Tauro, por favor. A ti también te toca festejar la vida. Si eres mexicano, festejar nuestro país. Si eres de cualquier otro país, pues festejar, por qué no, lo que se tenga que festejar. Pero también te quiero muy, pero muy contento porque has hecho muy buen trabajo. Estás trabajando y logrando grandes, grandes cosas a pasos agigantados. Así es que te tienes que poner una estrellita en la frente porque has estado haciendo las cosas muy bien y vas a seguir mejorando. En cuestiones del amor, estás ahorita en un momento muy padre de tu vida en donde vas de la mano de tu pareja, uno a uno, los dos, haciendo ese yin y yang perfecto, ese equilibrio y me gusta mucho. Cuídate nada más de las envidias. Las finanzas, viento en popa. Ahorita ya estás empezando a ver numeritos negros en esa cuenta del banco. Bien por ti, Tauro. En cuestiones de la salud, híjole, yo no te voy a decir ya nada porque sigues sin hacerme caso y sigues sin ir al doctor. Van tres semanas que te digo, ve al doctor. Ya no te lo voy a volver a decir la semana pasada que entra porque va a ser demasiado tarde. Así es que tú sabes si vas o no al doctor en esta semana. Tus cartas nos hablan de, obviamente, va a haber complicaciones en tu vida con la familia porque ahí hay una mujer muy envidiosa, muy chismosa y muy venerosa que está metiendo mucho bullying en contra de tu pareja y que está haciendo brujerías. Cuidado porque te pueden separar. El ángel de tu guarda te manda decir que la abundancia tú ya la eres. La abundancia ya eres. Así es que no tengas miedo. Bendito sea Dios, no estás muy bien, Tauro. El color que te corresponde esta semana es el amarillo que te conecta al dinero pero también te conecta a las alegrías. Úsalo en cualquier prenda de vestir y te va a venir muy bien. ¿A ti qué te sugiero, mi queridísimo y amorosísimo Tauro? Este sobre me encanta muchísimo porque te estoy hablando que hay una mujer que está haciéndote un daño energético llamado brujería para separarte de tu pareja. Este baño es de limpias y despojos. Lo vas a poner en 4 litros con agua, vas a echar las hierbitas que vienen aquí adentro y con esto te vas a dar un baño en martes y viernes para alejar las brujerías y las hechicerías. Géminis, mi querido Géminis. Después de la tormenta siempre llega la calma y a los que no me hicieron caso pues les está lloviendo en su milpita porque se metieron en muchos chismes pero no te preocupes. Para finales de semana todo queda aclarado, todo queda en paz pero sí vas a tener una pérdida muy dolorosa porque alguien ya no va a confiar definitivamente en ti. En el amor, mi querido Géminis, es momento de estrechar lazos familiares, es momento de amarte mucho pero sobre todo estresar lazos con tu pareja y si aún no tienes pareja, bueno, decirle al universo que ya es el mejor momento para que tú te dejes amar. Las finanzas estables, no abundantes, pero estables y la salud estable, no abundante, pero estable. Cuídate mucho tus vías biliares, mi querido Géminis. Tus cartas nos hablan de que sí te dolió porque sí te peleaste con todo la semana pasada con dos personajes y ahorita estás lamentando las cosas. Ya ni llorar es bueno. Yo te lo advertí, no me hiciste caso. Eso acepta las consecuencias de tus actos, Géminis. Dinero que llega a tu vida multiplicado. Bendito Dios a finales de semana que te va a ayudar mucho en ese proyecto tan padre que traes. Tu ángel de la huerta te manda a decir que es momento de risas y humor. Al mal tiempo, buena cara, ya te peleaste, ya perdiste a alguien, pues bueno, toca sonreír. ¿Por qué no ves una película de comedia? ¿Por qué no vas a ver una obra de teatro y te ríes un poquito de la vida y de los problemas? El color que te corresponde es el gris. Géminis, úsalo en un chalequito. Es como ponerte una armadura blindada para que nada ni nadie te pueda volver a borrar esa sonrisa, mi queridísimo Géminis. El número de la suerte que te corresponde, 21. No lo pierdas de vista. Te voy a sugerir a ti, mi querido Géminis. Bueno, ya la regaste, ya estás metido ahorita en un problemón. Bueno, prende una triadita naranja para que regrese la estabilidad y sobre todo para que se calmen como chismecitos y habladurías. Hazlo en día martes o en día viernes y te va a ayudar de una manera mágica. Cáncer, una semana en donde tú sí te estás dando mucho gusto, pero los excesos siempre son malos. Cuidado con los excesos en el licor, cuidado con los excesos de trabajo, cuidado con los excesos en cualquier situación porque te puede traer complicaciones a mediano plazo. En cuestiones del amor, hay situaciones que tienes que aclarar porque no puedes seguir dándole vuelta a esto. Enfrenta y calla bocas. Ya no te dejes, cáncer. Es momento de levantar la voz y decir no, yo no soy esa persona que tú dices y ponerle un alto a ese personaje que solamente te está haciendo bullying. Las finanzas están estables. No quisieras tener finanzas estables, quisieras tener finanzas abundantes, pero a finales de mes vienen muy buenas sorpresas. En situaciones de la salud, estamos hablando de evitar los excesos, pues ten mucho cuidado con el hígado, el páncreas o la vesícula. Tus cartas, mi queridísimo cangrejito precioso, nos hablan de que no te me amargues, de que no te me apachurres. No permitas que ningún problema personal apague tu luz. Viene la justicia para ti y hay una mujer mayor con mucha sabiduría que te puede dar ese consejo perfecto que necesitas para salir de una crisis emocional. Color de esta semana, el rubí, que es un color muy coqueto, que te va a ayudar a despertar tu sex appeal y que andes bien y de buenas. ¿Qué te manda a decir tu ángel de la guarda? Bueno, pues tu ángel de la guarda te dice que despiertes tu conciencia. A despertar la conciencia y a ver más por ti, mi querido cangrejito. ¿Qué te sugiero? Bueno, cáncer, préndete una velita verde que no nada más nos va a traer dinero, sino que también nos va a traer mucha estabilidad en la salud, también nos va a traer mucha estabilidad y paz mental. Hazlo hoy lunes o el viernes y te va a ayudar de una manera mágica a que tú tengas pensamientos hiper positivos. Leo, bueno, andas que bailas el jarabe tapatío, que andas bien y de buenas, andas ahorita tan pletórico y tan alegre que me da mucho gusto. Si estornudas, avientas confeti, pero ahorita estás en un pico de alegría y viene un pico, un bajón, pero muy, muy terrible para finales de semana. Por favor, trata de equilibrarlo y recordar estos momentos bonitos, bonitos momentos que tú estás viviendo para que no permitas que nada, ninguna mala noticia, alguna situación con la salud de alguien que tú amas mucho. Merme esta bendita alegría. Mi queridísimo Leo, por favor, no lo permitas. En el amor estás bien y de buenas, eres amado, eres correspondido, las finanzas, el dinerito está ahorita un poquito atropellado, pero no te preocupes que para finales de septiembre llega pero en cascada el dinerito para ti y en cuestiones de la salud, cuidado, mucho cuidado con lo que entra por esa boquita porque te quieren embrujar, cuidado con la brujería comida, Leo, tus cartas nos hablan, te digo que como andas bien y de buenas, ¿qué te puede salir mal? Oro, éxito, acuerdos, firmas de contratos, bien por ti Leo, tú estás re bien, el color que te corresponde para ti esta semana mi querido Leo es el color magenta que nos habla de conectarte con tu lado psíquico y espiritual, ¿qué te manda decir tu angelito de la guarda mi querido Leo? Pues fíjate que él te manda decir que es un momento de hacer labor con niños, si de repente hay sobrinitos o de repente hay personas que te piden ayuda para sus niños, da el mejor consejo y ayúdalos desde el fondo de tu corazón, ¿qué te sugiero a ti mi querido Leo? Bueno, pues estamos calando la suerte, estamos calando el dinerito, los polvos de doble suerte son mágicos, es como un talquito lo que viene aquí, si te gusta los juegos de azar, te pones poquito en tus manos, los frotas y te pones en tu nuca, por cierto, el número que te toca a ti es el 14, juega mucho con el 14 y te trae mucha suerte, fortuna y prosperidad, así es que mi querido Leo, a cucar a la suerte esta semana. Virgo, feliz cumpleaños a todos los Virgos preciosos que están de manteles largos en esta bendita semana y que quieren festejar la vida, estás en un muy buen momento de agradecer, bendecir, soltar, fluir, amar, besar, cantar, reírte, porque eso es lo que te mereces, Virgo, eres el signo líder del Zodíaco y entonces están llegando muchas bendiciones infinitas a ti y a tu vida, es un gran momento mi querido Virgo para que en esta tu nueva vuelta a sol solamente agradezcas a papá Dios y al universo todo lo que llega para ti. En cuestiones del amor te vas a llevar una tremenda decepción porque como estás de manteles largos, estás de cumpleaños, estás esperando que alguien haga exactamente lo que tú quieres y qué crees, no todos somos adivinos, conecta, di, no supongas, ve directo, quiero que me regalen un coche, quiero que me regalen un viaje, quiero que me regales su presencia, quiero que me regales su tiempo, pero háblalo, no lo imagines porque te vas a llevar tremenda desilusión, finanzas por fin empiezan a agarrar su estabilidad y todos los negritos empiezan a quedar atrás, salud, bueno, se complica un poquito porque eres muy aprensivo, es consecuencia de tus malas decisiones, dígámosla así, mi querido Virgo, tus cartas nos hablan precisamente de que la salud nos va a empezar a dar dolores de cabeza, pero yo te lo advertí y tú no me hiciste caso, estrellita, eres una estrella que no va a dejar de brillar nunca y hace bastos, nos habla de las buenas comunicaciones en esta semana, color para esta semana, el rosa, que nos acerca a las buenas amistades y nos aleja de las muy malas amistades, así es que tráelo siempre en una prenda de vestir, ¿qué quiere conectar tu angelito de la guarda contigo? Bueno, pues te manda decir que viene un, bueno, de verdad, un muy buen milagro, viene en curso un milagro para ti, pide, pide desde el fondo de corazón para que llegue ese milagro de amor a tu vida, vela dorada, ¿por qué no? una triada dorada para ti en esta bendita semana que es de tu cumpleaños para que solamente tengas dinero, fortuna, prosperidad y opulencia en tu vida en esta preciosísima semana. Libra, después de una semana media turbulenta, media dramática en donde casi te me querías morir, bueno, pues ya, sobreviviste, aquí estamos viéndonos otra vez tú y yo la cara, mi querido Libra y aprendiste que los tiempos de Dios son perfectos, que ni antes ni después, hagas o no hagas berrinche, lo que tiene que llegar va a llegar y lo que se tiene que ir pues se va a ir, suéltalo, en cuestiones del amor de eso se trata, de que dejes fluir las malas vibras y le pidas al universo que solamente lleguen personas que conecten contigo, que te amen, que te apapachen, que te acepten tal y como eres y no te pongan ningún, pero, las finanzas están estables, no encantadoras, pero ahí la llevas y la salud, bendito sea Dios, también ahí la llevas, fíjate que tus cartas nos hablan, fíjate, me llama mucha atención y me preocupa Libra que por segunda vez te sale la carta de la muerte a la primera, cuidado, cuidado por favor, esto no es un juego, busca un doctor y busca una persona responsable en cuestiones de energías porque te están haciendo una brujería muy tremenda, el color que te corresponde esta semana es lavanda, no nada más lo pongas en color, pólo en esencia, pólo en plantitas para que te proteja de algo muy terrible que puede pasar en tu vida, cancelado, cancelado, y bueno, tu ángel de la guarda te manda a decir que tienes que empezar a cumplir tu misión de vida, tu misión de vida que es ser inmensamente feliz, que te sugiero, bueno, te voy a sugerir a ti una protección, esta me encanta porque es una triqueta con nudo de bruja, está muy completa y quiero que te lo pongas ya sí o sí el resto del año por esta carta tan terrible que te salió por segunda vez, ya me preocuparon los Libra carajo, ya me van a dejar con dolor de cabeza, cuídate Libra por favor, escorpión, mis preciosísimos y majestuosos escorpiones, una semana llena de algarabía, llena de festejos, llena de magia, llena de viajes, en donde bueno, vas a poder estar el fin de semana gritándole al universo tu bendita felicidad porque estás muy, pero muy estable, estás muy pleno o muy plena en esta etapa de tu vida, habrá algunos escorpiones que tengan complicaciones en cuestiones estomacales o algunos que tengan complicaciones en cuestiones del amor pero no todos porque ahorita están de manteles largos, en cuestiones del amor van a tener complicaciones por encuentronazos muy fuertes con su pareja precisamente porque van a descubrir algo que no les guste, traten de encontrar el equilibrio con su pareja y no explotar de una manera desproporcionada porque esto les puede traer más complicaciones, el dinero está llegando de una manera súper, súper abundante porque lo has trabajado y ahorita que estamos en temporada de bendita cosecha pues estás cosechando todo lo que sembraste a principios de año, la salud te está causando muchos estragos en cuestiones de los ojitos, espero que ya me hayas hecho caso, escorpioncito, fíjate que tus cartas nos hablan, es que eres un bendito, ay no, 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 yo estoy tan contenta con los escorpiones, dinero, fortuna, prosperidad, estás ahorita con el mundo en tus manos observando qué bien has hecho las cosas y te felicito, el color que te corresponde esta semana es el naranja que dice nútrete, pero nútrete también de pensamientos positivos y acciones positivas, ¿qué te manda decir tu ángel de la guarda? La libertad ya es tuya, escorpión, así es que abre tus alas y empieza a volar mucho, mucho y muy alto, ¿qué te sugiero para ti en esta semana? ¿tienes algún vehículo, algún cochecito, una moto, lo que sea? esta antacarana, es la antacarana que se opone en los vehículos, es súper protectora y te evita de accidentes, te evita de que te lo roben, te lo cristalien, hay que poner esta antacarana en tu automóvil y si no tienes cochecito, en la entrada de la puerta de tu casa para que te proteja. Sagitario, mis preciosísimos Sagitarios, una semana llena de muchísimos recuerdos, mucha melancolía, pero también de muchas alegrías y vas a festejar por ahí algo, algo que tienes pendiente de alguna amistad o de algún familiar que te va a llenar de mucha magia y va a poner tu corazón pero muy, muy, muy alegre. Fíjate que tienes que tener mucho cuidado en cuestiones del amor porque alguien te está jugando una mala pasada por lo mismo que eres muy confiado, alguien está tratando de utilizar tu inocencia para ponerte en contra de personas que realmente te aman. Sé muy astuto y muy inteligente con esta situación. Las finanzas, caminando tranqui, tranqui, pero a finales de mes vas a tener esa cuenta en números negros, benditos de Dios. En cuestiones de la salud, por favor, Sagitario, cuídate de todo lo que tenga que ver a nivel de bronchi y pulmones porque vienen gripitas, vienen cosas terribles que no me gustaría que te afectaran de ninguna manera tu salud. Tus cartas, mi querido Sagitario, nos hablan que te estoy diciendo hay que cuidar un poquito la salud porque te me puedes ir a una camita de hospital. Por segunda semana, Sagitario, te salen las de oros. La mano de Dios poniendo abundancia, prosperidad, trabajo, dinero, todo lo que tú pidas a partir de este momento es una bendita realidad para ti. ¿Color de la semana, Sagitario? Bueno, este es un color que te gusta mucho que es el color lila que despierta tu espiritualidad y tu lado psíquico. Utilízalo en cualquier prenda de vestir. ¿Qué te manda decir ese angelito de la guarda para ti? Déjate sorprender. Me encantó tu carta de tu ángel de la guarda que nos dice que te deje sorprender en esta semana. ¿Qué te sugiero, mi queridísimo Sagitario? A ti te sugiero una triada de color morado y el morado nos va a ayudar a transmutar, nos va a ayudar a convertir la energía negativa en positiva, las enfermedades, en salud, las tristezas, en alegría. Prendeme tres esta semana. A ver cómo le haces, pero quiero tres prendidasas para ti en esta semana, mi queridísimo Sagitario. Capricornio, una semana bien bonita para ti en donde viene reconocimientos, en donde viene agradecimiento, en donde te conectas mucho con tu espiritualidad, te sientes pleno, te sientes contento, te sientes satisfecho de que sufriste mucho este año, pero estás sentado en una silla diferente y estás diciendo, híjole, valió la pena esperar este momento. Qué bueno Capricornio, te lo mereces y por favor disfruta este tu gran momento. En cuestiones del amor, bueno, tenías planeado como un viajecito corto con tu pareja, con tu familia, disfrútalo mucho, conéctate si te vas a la playa con la energía de Yemayá para que te cargues de toda la fortaleza del mar y si tienes que ir a un bosque, pues no, abraza un árbol. Las finanzas están caminando de una manera muy estable y ya mero, ya mero sales de tanta deuda que tienes por ahí pendiente. En cuestiones de la salud, ahí si no andamos bien, cuidado con tus huesitos Capricornio. Tus cartas Capricornio nos hablan de la estabilidad que tienes, la red a la fortuna a tu favor. Te veo bien y de buenas con buenas, buenos presagios para ti. El color que te corresponde esta semana es el color rojo. Por favor, despierta tu lado sexy, pasional y ponte bien y de buenas. ¿Qué te manda decir tu angelito de la guarda? Bueno, tu angel de la guarda dice que vas a tener mucha asistencia de tus seres espirituales. Muchos angelitos van a estar para ti en este momento para seguir abriendo caminos y estrechando como esos lazos que tienes que estrechar. ¿Qué te sugiero a ti esta semana? Bueno, ponte una manita, una, esta es una triquetita chiquita que ve en una pulserita en tu mano, por favor, en la mano izquierda y esta triquetita pequeña es tan poderosa que te va a proteger hasta de tus malos pensamientos. Úsala ya sí o sí a partir de hoy consiguelabrujosenarmonia.com Mis amados Acuario el mejor signo del Zodíaco qué gusto poderte saludar en esta semana en donde mira andamos algarabiosos andamos muy pero muy patriotas bien y de buenas andamos contentos ya respiramos ya nos quitamos esas capas de cochambre esos mutis mentales y entonces cuando tú empiezas a vibrar en la frecuencia del amor de la energía positiva de la fe todo tu universo gira a la derecha y viene por añadidura todo lo que te mereces cuidado en cuestiones de la salud porque los excesos siempre son malos y no te has estado cuidando y esos niveles de azúcar van a la alza cuidado en el amor estás muy bien de verdad me siento muy contenta de ver que aman y son amados y tienen muchas muestras de amor en su entorno las finanzas están creciendo cada día más bendito sea Dios ahorita ya te puedes dar el lujo de hacer magia en tu vida y de darte ese pequeño lujo que tanto necesitas tus cartas mi querido acuario nos hablan dinero que llega muy buenas noticias crecimiento fortuna y prosperidad viene una muy buena noticia la tercera semana del mes de septiembre que mira te va a poner una sonrisa de oreja oreja color que te corresponde esta semana dorado para ti es el color dorado que es muy fácil de usar en algún collarcito aretito pulserita anillo para que siempre hagas la ley de atracción a la opulencia y a la prosperidad que te manda decir tu angelito de la guarda bendiciones llegan a tu vida que chulo y que bendecido eres mi querido acuario así es que solamente van a llegar bendiciones para ti para que tengas muchos muchos motivos para sonreír te sugiero por la vibra que traes ahí negativa de algunos personajes que son fans confundidos que te prendas una triada de color negro el negro no es malo esto no es para hacer magia negra esto es para que sea el descargo aquí quemo envidias traiciones peleas discusiones brujerías hechicerías y hazlo martes y viernes para que te deshagas de esos fans confundidos mis amados pisianos y preciosísimos pisianos que gusto poderos saludar en una semana en donde te van a obligar algunas situaciones laborales escolares aunque ni duermas a que te desveles a que andes estresado a que tú no tengas tiempo de festejar ni de gritar viva México pero no por favor no reniegues esto lo pediste el año pasado el año antepasado y ahorita que está tu momento tan padrísimo de fortuna de prosperidad de trabajo de darte el lujo de rechazar a estas chambas no te quejes al contrario sonrisa en el rostro y ámanos para adelante en el amor tu familia requiere de tu presencia aunque no les puedas dar tiempo dales calidad las finanzas creciendo y creciendo porque estás trabaje y trabaje muy bien por ti la salud de creciendo cuidado con tus rodillas esta semana especial cuidado Pisces con tus rodillas no te me vayas a caer fíjate que tus cartas mi querido Pisces nos hablan uy 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 de que vas a tener algunos pequeños problemas en situaciones emocionales ay ya te apareció el diablo ten mucho cuidado ten mucho cuidado sobre todo de cosas que te lastimen el corazón te vas a enterar de cosas que no te van a agradar pero apechuga y vámonos para adelante color para ti esta semana el color coral muy protector me encanta este úsalo pero si úsalo y para ti el ángel te manda decir que es un buen momento de que te unas a tu familia y estreches lazos pero también que pongas tus dones y tus talentos al servicio de la humanidad por favor mi queridísimo Pisces a ti te voy a poner mi querido Pisces una velita de color azul el azul me encanta porque estas velitas son bien protectoras y ahorita que estás tan expuesto envidias y a gente traicionera bueno pues estas velitas te van a ayudar a que de una manera alejes de tu vida enemigos visibles e invisibles chismes y habladurías préndela el día viernes a las 7 de la noche y sería perfecto amadas criaturitas del señor que gusto y muchísimas gracias 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 infinita por sus hermosos comentarios por siempre están nos ayudando a compartir regalarnos un like tienes alguna duda escríbenos agradezco intensamente a todas las personas que nos ven en otros países por sus hermosos comentarios nosotros nos toca festejar a nuestro bendito país y gritar viva México yo soy Marcia Rivas de Brujos en Armonía